Gracias a todos ustedes, nos despedimos con esta que nos despedimos, nos despedimos, nos despedimos, nos despedimos, nos despedimos en sangre. Gracias a todos ustedes, nos despedimos, nos despedimos, nos despedimos, nos despedimos, a su mano de la voz, a su mano de la utopía, de esta tuya distribución. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!